hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar cómo me gusta hacer a mí mis galletitas de choco chip también les voy a agregar un ingrediente extra al final para que lo vean empezaremos con los ingredientes que vamos a utilizar serán dos tazas y media de harina de almendra pueden usar cualquier marca que quieran al igual que media taza de harina de coco una taza de azúcar no es azúcar regular es de la marca swerve que es un azúcar que se puede consumir en la dieta keto también vamos a necesitar dos cucharaditas de polvo para hornear una cucharadita de santam gum y media cucharadita de sal un huevo una taza de mantequilla o también se puede usar ghee dos cucharaditas de vainilla y un cuarto de taza de crema para batir o leche de almendra a mí me gusta agregarle porque se sienten un poquito más suaves las galletas así también por último vamos a usar los chocolate chips y nuez la marca que uso yo es lilis pero pueden usar cualquier tipo de chocolate chip que esté endulzada con erythritol o stevia entonces vamos a comenzar a batir nuestros ingredientes a mí me gusta comenzar siempre con la mantequilla que has que ha estado afuera ya 15 minutos para que se suavice y es más fácil de mezclar se va a mezclar unos dos o tres minutos para que se haga más cremosita si está más fría si está menos fría se mezcla un minuto o dos ya van limpiando las orillitas para que todo se mezcle bien se le agrega el azúcar y se mezcla igual parejito y se le van agregando las harinas normalmente a mí me gusta mezclar todos los ingredientes secos antes de empezar se los agregar pero ahorita se van a dar cuenta que a mí se me olvidó agregarle la cucharadita de polvo de hornear y la sal y todo eso porque no mezclé antes este todos los ingredientes secos pero bueno el chiste es que se pongan todos juntos y ahorita me voy a dar cuenta de que no los agregue y es cuando se los voy a agregar ahí van por fin los chocolate chips y ahí voy limpiando mi espátula y ahorita que mueva eso me voy a dar cuenta que atrás de esa olla estaba la sal y el polvo para hornear y el sand and gum ya se lo agregué y ahorita les voy a enseñar como me gusta a mí a hacer las formas de las galletitas usando esta cosita que es para nieves una cucharadita de la nieve uso la pequeña porque tienen dos tamaños una grande y una pequeña estas bolitas se pueden hornear así y salen súper coquetas bien bonitas como para servir en una fiesta o se pueden aplastar con un vaso o con las manos yo siempre uso las manos es más fácil y más rápido y ahorita van a ver como como las aplasto normalmente siempre las hago con tres dedos de un lado y luego le cruzo por el otro lado entonces ahí vamos a aplastar aplastar se va a ir a meter al horno esto por 15 a 18 minutos en 350 grados fahrenheit y ahora les voy a enseñar lo que yo le hago diferente a mis galletas normalmente cuando yo tomo colágeno es en un licuado pero cuando estoy haciendo ayuno intermitente que nada más como una vez al día no tengo oportunidad de hacer un licuado porque quedo muy llena con la comida entonces una galletita siempre a nadie le hace el feo a una galleta o dos verdad entonces lo que voy a hacer yo es incluir mi colágeno en esta mezcla de galletas le voy a poner 12 cucharadas de colágeno para tener excusa de comer unas dos o tres galletas y asegurarme de meter todo mi colágeno del día entonces las voy a agregar y este producto es mi producto favorito para el colágeno de hecho tengo un código de descuento si lo quieren usar elena 20 les ahorrará 20% de su orden cada vez que lo utilicen entonces ya se lo puse lo voy a mezclar y al igual lo voy a empezar a hacer bolitas y preparar para el horno ya que está todo mezclado la masita está lista para hacerle bolitas y como les digo la pueden hornear así como están y quedan bien bonitas para una fiesta o para un evento bien nice que quieran invitar a sus amigas para un té y galletitas o un café y galletitas y les voy a poner los macros en la descripción dependiendo de cuántas galletas salgan en esta ocasión salieron 56 galletas pero les voy a poner los macros para la masa entera por si hacen ustedes más o menos dependiendo del tamaño de sus galletas bueno amigos muchas gracias por ver el video como siempre suscríbanse dejen comentario y no se les olvide prender sus notificaciones gracias 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 y